Olga Moreno ha presumido un espectacular bikini en fotografías en exclusiva para la revista 10 Minutos. La ex de Antonio David disfruta de un soleado día en las playas de Málaga, luego de su operación estética a la que se sometió hace unas semanas. La ganadora de Supervivientes 2021 se encuentra en una bella forma física, para nadie era un secreto esto, y se ha encargado de demostrarlo en estas fotografías hechas para la revista, en las que se le ve sola en la playa, pasando un día de relajación en uno de sus paraísos favoritos. Aparte de esta buena exclusiva que se ha ganado a pulso Olga Moreno, esta semana en Tierra de Nadie de Supervivientes 2022, han cosechado uno de los mejores datos de audiencia, liderando su franja horaria con un 18,5% de audiencia y más de 1.7 millones de telespectadores en Telecinco. Esto demuestra que Olga Moreno es un personaje que está liderando audiencia cada vez que aparece en televisión, dejando a personajes como Jorge Javier Vázquez en el fondo de las audiencias.